Música Un saludo tengan todos estudiantes y profesores de octavo grado. Hoy iniciamos nuestras clases de historia con una peculiaridad y es precisamente que estaremos trabajando una clase desde la emisión televisiva y dos clases presenciales con su profesor en el aula. Hoy continuamos el camino de la historia universal, ya no en la antigua y la medieval, sino en la moderna y la contemporánea. Mi nombre es Josdey Dávila y los estaré acompañando durante este curso. Permíteme quitarme el naso buco para lograr una comunicación más eficiente. Bueno, ya estás en octavo grado y vas a continuar el fascinante camino de la historia universal. Como les decía en la presentación, con dos nuevas épocas, la moderna y la contemporánea. Pero, ¿qué características tienen estas épocas? ¿Qué sociedades prevalecen en ellas? ¿Cuáles son las clases sociales predominantes de cada una de ellas? ¿Qué conflictos estudiaremos? En el día de hoy iniciamos por la época moderna. Y es por eso que el asunto de la clase de hoy es... Continuamos nuestro viaje por la historia universal. Inicio del estudio de la época moderna. Fíjense que en esta clase estaremos desarrollando la habilidad de valorar la importancia del estudio de la historia moderna que, como saben, forma parte de la historia universal que venimos trabajando desde séptimo grado. A propósito de séptimo grado, ¿recuerdan lo que estudiamos? ¿Cuáles fueron las sociedades que presentamos? ¿En cuáles profundizamos? Como pueden ver en imágenes, comenzamos con la sociedad comunitaria. Y pudimos ver ese largo bregar del ser humano por esta sociedad. También estuvimos en las primeras sociedades clasistas, donde se produce la explotación de unos seres humanos sobre otros. Y un ejemplo que trabajamos fue Egipto. Aquella gran civilización con aquel río que se desbordaba. Y en sus crecidas dejaba todo aquel abono que permitía el desarrollo de la agricultura en medio del desierto africano. También estudiamos a Grecia y Roma. Civilizaciones donde la explotación recayó sobre el esclavo. Y por eso se denominaron sociedades esclavistas. Conocimos, además de las interesantes sociedades americanas, mayas, aztecas e incas. Y pudimos, de alguna manera, apreciar el gran valor cultural, los aportes que también desarrollaron. Como la India, que también está apareciendo en pantalla. La milenaria china, que nos regó la pólvora, el papel, la brújula. Pero nos acercamos también a la Europa medieval. Aquella Europa de castillos, de feudos, de caballeros medievales. Y pudimos ver la crisis del feudalismo. Voy a detenerme, mis pioneros, en la crisis del feudalismo. Precisamente porque es la etapa que por el tiempo de la COVID-19 y todo este proceso se tuvo que trabajar por televisión. Y es interesante entenderlo, aunque sé que se retomó por los profesores en la culminación del curso. Para poder llegar a conformar el mundo moderno que se va a desarrollar. Porque el proceso histórico es una transición. Y no puedo establecer un día u otro para iniciar la época moderna. Sino que sus raíces se gestaron en esa crisis del feudalismo. Quisiera recordar, y en pantalla ya está apareciendo. Algunas de las características que se van a configurar en la crisis del feudalismo allá por los siglos XIV, XV. Fíjense cómo la burguesía se va a consolidar como clase social. Esta burguesía que emana de los artesanos y comerciantes que desarrollaban en las ciudades, en los gremios, las guildas. Y que van a ir desplazando paulatinamente en el elemento económico a los señores feudales que tenían el gran poder del feudalismo. También tienen en pantalla que se desarrolla una nueva forma de pensar el humanismo. Acompañado con el renacimiento y aquellos grandes avances de Miguel Ángel, de Da Vinci. Que es la ideología que portó la burguesía y que se va a generalizar en determinadas regiones europeas. Quedó atrás también la economía natural y cerrada para dar paso a una economía mercantil. Que se va a estar desarrollando dentro de la crisis del feudalismo. Y el fraccionamiento político que había prevalecido en los primeros siglos de Europa. Van a dar traste con la centralización que van a lograr algunos países como Francia e Inglaterra. Que lograron conformarse como Estado Nacional. Las rentas en especie de trabajo van a ir quedando en desuso también por nuevas formas de explotación. El trabajo asalariado y el arrendatario. Quiere decir que el arriendo y el trabajo asalariado van a ser formas de explotación que paulatinamente van a ir transitando también. Yo sé muchachos que es complejo entender. Pero no podemos perder de vista que como no tenemos una fecha exacta que transitamos de la niñez a la adolescencia o después a la juventud. En la historia sucede lo mismo. Y es un proceso lento, gradual, que va a convertir a la burguesía en la dueña del mundo. ¿Cómo fue que se enriqueció la burguesía europea? ¿Lo recuerdas? Los grandes viajes de exploración que ellos llaman descubrimientos, pero que sabemos que ya estaban descubiertas las tierras americanas por sus primeros habitantes. La trata de esclavos. La factoría en Asia. Son aspectos que van a ir enriqueciendo a esa burguesía europea. Esta burguesía que además va a quedar fortalecida y se va a convertir en un personaje central en la crisis del feudalismo. Lo más importante a entender en este momento es que si en la historia antigua y medieval las civilizaciones se fueron desarrollando de forma independiente, el mundo moderno es diferente porque es un mundo conectado en un solo circuito. Un solo circuito donde habrán regiones centrales y regiones periféricas que estarán aportando materia prima, mano de obra a esta sociedad. Y es una peculiaridad de esta nueva sociedad que se va gestando como es el mundo moderno para esta época. Pero, ¿cuál será el punto culminante de esta transición, de este proceso de conformación del mundo moderno? Precisamente las revoluciones burguesas que fueron la conclusión de un proceso de transformación lento y gradual. Estas revoluciones habían sustituido poco a poco las viejas formas feudales y marcaron considerablemente la historia moderna. Revoluciones burguesas que estaremos estudiando a profundidad en nuestra clase, en particular la francesa en otras emisiones. Pero sí tenemos que tener en cuenta, muchachos, cómo esa burguesía, cómo esos comerciantes y artesanos se fueron apropiando lenta y gradualmente de la sociedad europea y fueron enriqueciendo sus arcas. El propio Carlos Mar, figura que vamos a estudiar en octavo grado, filósofo alemán de gran prestigio, decía que el capital había nacido chorreando lodo y sangre por todos los poros. A partir del papel de rapiña que asumió la burguesía europea para poder conformar ese mundo moderno. ¿Qué les parece entonces si hacemos una parada, ahora sí, después de ver cómo transitamos al mundo moderno en esta época? Y para ello me gustaría hacerle algunas preguntas. Primero, ¿qué es para ustedes la modernidad? ¿Han pensado, cuando hablamos de algo moderno, qué supone que hablemos de algo moderno? ¿Todas las regiones habrán entrado a la modernidad de la misma manera? Yo les propongo nuestra sección Clio Curiosidad. Sí, una sección con datos curiosos, elementos interesantes que estamos seguros que te va a encantar. Adelante. Para detonar el inicio de esta época, los historiadores han propuesto diversos momentos, unos en el siglo XV, otros en el siglo XVII y algunos hasta en el siglo XVIII. Aunque época moderna y modernidad no se refiere a lo mismo exactamente, es cierto que la modernidad fue la ideología que abandonaron los europeos. Incluso, estudios recientes cuestionan el término modernidad para designar una regularidad en el mundo por lo que para unos era moderno, pero para otros no. La palabra modernidad fue utilizada para clasificar de subdesarrollados a muchos pueblos que no cumplían los requisitos debida al estilo europeo, sobre todo a partir de los aspectos que según ellos representaba el desarrollo. Los dejo entonces con este fragmento de la película Pocahontas, dirigida por la compañía Disney en el año 95. Adelante. Londres, ¿esa es tu aldea? Sí, es un lugar muy grande. ¿Cómo es? Bueno, tiene calles llenas de carruajes, puentes sobre los ríos y edificios tan altos como árboles. Me gustaría ver todo eso. ¿Lo verás? ¿Cómo? Lo construiremos aquí, le enseñaremos a tu pueblo cómo usar la tierra apropiadamente, aprovecharla al máximo. ¿Aprovecharla al máximo? Sí. Haremos caminos, casas decentes y... Nuestras casas están bien. ¿Tú dices eso porque no conoces ninguna mejor? Espera, no lo tomes así. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Espera! ¡Espera, por favor! Podemos enseñarles muchas cosas. Pocahontas, hemos mejorado la vida de salvajes en el mundo. ¿Salvajes? Bueno, no digo que seas una salvaje. Pero sí mi pueblo. No, Pocahontas, no quise decir eso. Déjame explicarte, por favor. ¡Suelta la canoa! No, no voy a dejarte ir. Oye, no hagas eso. ¡Salvaje es una palabra, ¿entiendes? Es un término para la gente que no está civilizada. ¿Cómo yo? Bueno, cuando digo incivilizado, quiero decir que... que... ¿Quieres decir? ...diferente a ti. Me crees ignorante y salvaje. Tú has ido por el mundo y viajado por doquier. Más no puedo entender, si hay tanto por saber. Tendrías que aprender a escuchar. Escuchar. Interesante, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar como punto de partida para la historia moderna los siglos XVII y XVIII, adviertan en esta línea de tiempo. Teniendo en cuenta que un acontecimiento en particular no ofrece el cambio de época, sino más bien el desenlace de un proceso histórico lento y gradual de transformaciones que da lugar a algo nuevo. Por lo tanto, no podemos establecer una fecha exacta para el inicio de la época moderna, pues se trata de un proceso que duró alrededor de al menos tres siglos. Como están viendo en pantalla, lo más distintivo del mundo moderno fue el desarrollo vertiginoso de la sociedad capitalista, hasta llegar en algunos países a su fase superior, el imperialismo. Este le imprimió una nueva dinámica histórica a la sociedad moderna, avanzándose hacia una nueva sociedad. El desarrollo exitoso del imperialismo en el siglo XX se evidenció en lo alcanzado en la economía, la ciencia y la tecnología, la consolidación de los sistemas coloniales de cada país y el inicio de un mercado mundial, así como el nivel de desarrollo, alcanzado. Esta etapa, además, tuvo un carácter contradictorio que se expresa en el desarrollo versus explotación y marginación. Lo cierto es que el capitalismo y la época moderna fueron forjándose a lo largo de un complejo camino. El capitalismo debe estudiarse en toda su dimensión desde su génesis, aunque en verdad, a partir del siglo XVII, resulta más evidentes su impulso y presencia en distintas vertientes de la sociedad, en particular, en Inglaterra. Paulatinamente, el mundo moderno fue sustituyendo al mundo medieval. Y un elemento que permitió esta idea fue precisamente las llamadas revoluciones precursoras o primeras revoluciones burguesas, como es el caso de la holandesa y la inglesa. Ambas ocurrieron en el siglo XVII. ¿Qué tal si hacemos un recorrido por los principales hechos de la época moderna? ¿Sí? A brosas del cinturón que entramos a nuestra máquina del tiempo para conocer más sobre esta interesante época. Acompañen. Acompañen. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.